¿Eso es la posibilidad de adecuada a nuestra realidad? Y es lo que... ¿Eso es lo que se llama? ¿Sí? ¿Eso es lo que se llama? Bueno, estoy leyendo todo lo que hemos llegado a escribir, ¿no? ¿O qué es lo que me voy a dejar de hablar con ese mismo libro? ¿Por qué me voy a dejar de hablar con mi amigo y de ver que la mitad de mi vida? ¿Me voy a dejar de hablar con la última última vez sobre... No hay una estica establecida para poder, el diagrama, la metodología, y también como el compañero de la música, menciona los concursos, realmente en los niveles de la música europea, la música de ahorita, hay un grupo. Yo creo que hay que ver desde las raíces del tema, quisiera que me permita esto simplemente. El tema es ver desde el instrumento que lo toca, porque la musicalidad que expresan los concursos de interacción, el piano, violín, y otros instrumentos ya valorizados, también han favorecido la escrita técnica definida, porque en el piano se toca con los dedos definidos, que el dedo se debe tocar en los musicales. Los mismos compositores favorecen la interpretación y escriben las definiciones interpretativas. El charango, con la riqueza de variedad de instrumentos que tenemos en Bolivia, para el artismo, lobeño, escuchaba el mismo caseño, es la riqueza de la diversidad de formas de charango, la mercado, el quincho, de madera, esa riqueza, por ejemplo, que el charango sea también un reconocimiento internacional. Entonces, yo creo que la idea de favorecer a los dos campos para hacer un concurso profesional, porque Haití es pionero en hacer un festival internacional, donde se promueve la juventud a la celebridad, a la presión de la música. Pero podemos saltar también un concurso internacional internacional y profesionales, como menciona el compañero y también como menciona el maestro Salvador Calejas, que es la metodología. ¿Dónde está la raíz y el problema? Digamos, un problema que no es complicado de resolver, es el tener un charango, un padrón boliviano. Es como el violín. El violín tiene una estructura de construcción universal, tiene los diámetros, los tipos de materiales. Tomemos solo como ejemplo, hay otros instrumentos también, pero el violín que se fabrica en Bolivia, se fabrica en Brasil, se fabrica en diferentes regiones del mundo, son del mismo también. Es un estándar de construcción, pero el toque final es el constructor con el tipo de balines, algunos detalles, pero en un padrón de construcción. Eso sería favorable también para una orquesta, para la formación de músicos de alto nivel, para definición técnica escrita en partitura y en cifra. Los mismos maestros, los mismos sabios que ustedes tienen, seguro que van a estar de acuerdo con el proyecto de desarrollar un charango, un padrón, donde se pueda también difundir un estándar, un, digamos, un proyecto donde se puede exportar a la financiación de la construcción del charango. Convocar a los routiers experimentados como el charango, otro balón, otro balón, otro balón, ¿no? Que puedan aportar su conocimiento, preservando sus secretos de construcción, pero aportando algunas fórmulas donde se tenga un padrón. Sí, voy a comprender, voy a comprender, voy a comprender, voy a comprender, por favor, sí, voy a comprender. Eso es también un riesgo. Yo sé que se debe estar imaginando. Hacer un charango padrónico, también puede decir, ¿qué va a pasar con los charangos regionales de 15 a 30? Las variedades de... No se va a preservar, eso es una identidad boliviana. Eso se va a preservar. Pero necesitamos tener también un instrumento, como el violín. Ahí va a favorecer así tener la suerte. Se va a hacer la pesa, por favor. No, voy a concluir, voy a concluir. Permítanme. Permítanme. Si no, no concluyo la competencia. El mismo amigo y autoridad, le planteé este proyecto, también a nuestro profesor, por dos años anteriores. Se tomó muy a... no a mucho interés, tal vez por la normalidad, por falta de tiempo, o sea, de 20 años. Este proyecto es innovador, es bueno, es un aporte positivo. Y también hablé con el querido doctor Luis López sobre el proyecto. Ahí vivía un aporte positivo para que se haga este proyecto desarrollado para convocar a los músicos. Y felizmente también me siento honrado de ser ciudadano de mérito de Chile, por haberse presentado a Bolivia en un latín grande. He estado con artistas de diferentes idiomas, diferentes niveles, y traiendo esa experiencia para todos ustedes. Es compartir con mi hermano. No soy enemigo, no soy contrario. Solo estoy queriendo aportar a nuestros characos. Vengo a mucho tiempo siguiendo los pasos de Maestro Bocas, del Maestro Saúl, de tantos maestros como... Mauro Muniz, que es uno de esos que decía ser el cuarteto de recuerdos. Pero ahí había unas trabas. Una de las que era el padronizar la construcción industrial. Bueno, ahora sí, voy a hacer conclusión. Bueno, sí, este... Eso de lo que tú quieres estandarizar en un instrumento, o sea, lo he intentado ya hace muchos años, no se puede. Acabo de decir el porqué. Porque somos diferentes en cada uno de los tipos de charanos. Hay un estándar que es el charano de todos tocar. Pero no podemos decir, este es el único charano que se va a tocar. Obviamente puede haber otros charanos, pero este es el oficial. No se puede. No se puede. Eso es como cerrar... No son muchas variedades, sino quitar además, quitar mercados, quitar... O sea, que yo tengo que tocar un charango que para ti puede ser el 37. Así nomás, el nombre. O sea, yo me siento más como un charango 39. ¿Cómo quedaría el padrón del violín entonces? No, 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 no. Perdón, perdón. 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 O Fernando vai continuar hablando después que el maestro terminó. Yo estoy hablando que él esperó. Él espera. Él espera. Perdón. Perdón. Él espera. Deja yo hablar. Yo estoy hablando también. Él espera que ustedes terminan. ¿Cómo? 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 Perdón. 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 Fernando. Como madre. ... ... ... Yo soy boliviano. Y como boliviano, voy a defender siempre mi hijo. Yo estoy hablando como madre de Fernando. Fernando, cállese por favor, deixa de terminar. Você pede la palabra nuevamente, continúa. Pute. Señora, ¿por qué? ¿De alguna manera que hable? ¿Señora que se acabe de casa? ¿Señora que se acabe de casa? ¿Señora que se acabe de casa? ¿Señora que hable? ¿Señora que se acabe de casa? ¿Señora? Por favor, por favor, yo creo que por un principio de orden, el maestro por acá está dirigiendo y yo creo que si alguien desea tomar la palabra, diríganse y si el maestro confía el paciente, lo vas a confiar. Mire, la reunión se ha convocado para la 10 de salón, por favor. No es para el Muse de Unido, no es para el Museo de Concierfe, no es para la 10 de salón, por favor. Nosotros se nos quería hablar con los organizadores de aquí con propuestas.